En otros asuntos, el máximo jefe del clan del Golfo, alias Otoniel, aceptó cargos por narcotráfico en Estados Unidos. Darío Antonio Úsuga, capturado en Colombia en octubre de 2021 y posteriormente extraditado, se declaró culpable de los cargos que se le imputan según un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El proceso contra este hombre, conocido en Colombia como Otoniel y jefe del clan del Golfo, es llevado en el distrito sur de la Florida y del distrito este de Nueva York. Ahora, el expediente pasa a sentencia. Yo, Darío Antonio Úsuga David, acusado, he sido informado de que hay una acusación pendiente en mi contra en esta causa. Deseo declararme culpable de la ofensa imputada para consentir la disposición de este caso en el distrito este de Nueva York, en el que yo, Darío Antonio Úsuga David, renuncio al juicio en el mencionado distrito. Tras la extradición de Otoniel, sus negocios ilegales en Colombia fueron heredados por alias Chiquito Malo y Ciopas. Ellos harían parte de los pactos que busca el gobierno nacional en cumplimiento de su estrategia de paz total.